De cultura general, le dice, ¿y dice usted que le gusta mucho la historia? Sí, sí, mucho. ¿Qué le parece la edad media? ¿Qué es la mevedad? Ni muy joven, ni muy anciana. No, no, eso sí, está bien, pero bueno, no era muy culto. Y le dice, a ver, este es nuevo, dice, ¿cuál es su mayor defecto? Le dice, me meto en conversaciones ajenas. Le estoy preguntando a él, ay, perdón. ¿Qué le parece la edad media? ¿Qué le parece la edad media?